Y mire, localizaron el cuerpo sin vida, colgado de un puente en las afueras de esta capital, Tuxtla Gutiérrez. Esto ocurrió hoy por la madrugada en la cual, de acuerdo a la información preliminar, bueno, información ya oficial de la Fiscalía General de Estado de Chiapas, indicó de que esta situación hizo que se abrió una carpeta de investigación contra quién o quiénes resulten responsables del delito de homicidio cometido en agravio de un hombre que hasta el momento se desconoce su identidad, hechos ocurridos en el tramo Berrizabal, Tuxtla Gutiérrez. La Fiscalía de Distrito Metropolitano informó que en las primeras horas de este 10 de junio del año en curso tuvo conocimiento de la noticia criminal a través del reporte del C5, en la cual se informaba del hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de identidad desconocida, el cual se encontró en un puente del tramo carretero Berrizabal, Tuxtla Gutiérrez, kilómetro 143 más 300, cerca del punto conocido como La Pochota. Los elementos de la Policía de Investigación y Servicios Penciales de la Fiscalía llegaron al lugar de los hechos, iniciaron las primeras diligencias, llevando a cabo el levantamiento del cadáver para su traslado a las instalaciones del servicio médico forense a fin de practicar la necropsia de ley. La Fiscalía del Estado indicó de que seguirá buscando a los responsables. Gracias por ver el video. Gracias.